Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cetis Skylands, a nuestra pequeña región del Delta Fluvial Seguiremos trabajando por supuesto en el día de hoy, hoy va a ser un capítulo corto Venga va, si en serio, sería la idea, a ver es cierto, ayer dije va a ser un capítulo corto Y todos ahí jajaja, corto dice 41 minutos, eso es corto, o sea, vale, de hecho, 50, o sea, quiero decir, 35 minutos sería super corto, o sea, cortísimo Me gustaría empezar a zonear, me habéis dicho por comentarios, pero Rapela por favor, pon más alta densidad Y yo ahí, venga, vale, pues pondremos una poca más, la verdad que sí, tenemos aquí una zona bastante disponible Que podríamos colocar un poco, esto es el edificio de mantenimiento de parques, no me parece mal que esté ahí Pero me parecería, vamos a poner aquí unos parkings, ya te lo digo, en los hospitales, pero vamos, de calle, seguro ¿Dónde podemos poner este edificio que no moleste tanto o que se quede un pelín más apartadico? Estaba pensando en alguna de estas zonas que tienen vegetación para cerrarlo un poco más Como por ejemplo una de estas, yo creo que sí, se puede venir tranquilamente, pendiente demasiado pronunciada ¿Qué me estás contando? Ah, pues sí, tienes razón, tienes razón, es verdad Vamos a colocarlos por aquí, sí, no me va a caber en ninguna parte Es que no quiero que esté ahí en mitad de, bueno, de esa zona donde vamos a zonear Evidentemente, está bien dicho, aunque suene un poco cacofónico Vamos a ver dónde colocamos esto, mira, el edificio de mantenimiento de parques Pues en la zona de la industria, un pelín lejos, de hecho, sí A ver, tampoco es que haya muchísimos vehículos, de hecho, mira qué cantidad de parques hay Muy poquito, con lo cual no es que vayan a hacer un, bueno, grande recorrido Vamos a colocarlo, yo creo que por aquí, no tengo ningún problema en ponerlo por aquí ¿Vale? Se ve un edificio más o menos interesante Casi, casi, conforme se ve, parecen hangares Que es cierto que al aeropuerto le faltan hangares Pero es que no tengo más assets, ni props, ni cosas descargadas Tengo un montón, ¿vale? Pero en concreto eso, de eso no tengo Estos vehículos están aquí haciendo un poco el mongolico Es normal, porque a ver, tienen un recorrido un poco malo Y de hecho, si cerramos este hacia acá, pues quizá consigamos una fluidez mayor Porque habrá vehículos que quieran salir hacia este carril Pero den la vuelta por aquí, luego se topen con estos bloqueando el paso Y luego, ¿entendéis? Yo creo que sí, se entiende bastante guay Un momento que recoloque aquí las cosas, que lo voy a tirar todo a tomar por saco Bien, vamos a ver, entonces seleccionamos la carretera de este tipo industria Vamos a cerrarlo por aquí, esto vendría siendo para acá Y esto vendría siendo hacia allí, ¿vale? Esta tontería, que puede parecer una nimiedad, que diréis Pero que yo creo que esto va a funcionar más o menos O sea, va a resolucionar parte de los problemas, ¿de acuerdo? Este puente, cierto que queda un poco raro porque tiene una unión un perintradilla Esta carretera os ha molado un montón, a mí es que me encantan estas Me habéis dejado un montón de enlaces, una del Tour de Francia que mola un huevo Que es súper parecida, lo que no me gusta es esto que lo vi el otro día Y dije, la perfección no existe, pero vamos a acercarnos todo lo que se pueda, por favor Pues eso, estas cositas mínimas No tienen nada de pendiente las curvas Sé que en algunos sitios las curvas tienen una ligerísima pendiente Muy, muy leve, pero me parece que es lo más razonable, sinceramente O sea, lo ideal sería hacerlo así Por lo menos según entiendo yo que no tengo ni idea de nada Ya sabéis cómo va esto Bien, podemos incluso continuar esta avenida un poco más para allá Y ver de hacer una unión más adelante Porque aquí hay un espacio zoneable bastante majo De hecho, incluso podemos romper un peli en la carretera ¿Esto está lleno o está vacío? ¿Cómo me lo tenéis? Por favor Está medio llenar, está ahí, ahí No digamos, no falta gente Podemos decirlo así Lo vamos a hacer entonces, vamos a borrar esto Vamos a quitar parte de esta nacional Que se va un poco para ninguna parte Que no tiene mucho sentido Y podemos, hombre, hacia esta parte ir Tampoco tiene mucha lógica Así que me gustaría ampliar un poco más la industria esta De tipo mineral, aunque es un poco feota No me dice mucho, sinceramente No es que sea fea, es que no me acabe de convencer demasiado Pero bueno, vamos a irlo viendo Aquí no va a ser supermanzana La supermanzana la reservamos para este espacio de aquí, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner calles que sean arboladas Exactamente igual que las que hay Me parece razonable Y un pelín de alta densidad Porque es cierto que tenemos Ahora ya no tenemos la demanda de suelo residencial Como veis ha caído un montón Lo cual no me preocupa mucho Podemos incluso quitar la pausa Y de hecho forzar que estos vehículos Pues tomen otras rutas Y ya está, tampoco es un problema serio Bien, vamos a ver si borramos parte de esta No entera porque no quiero cargarme la por completo Pero a ver si nos deja para poner Un poquito más de alta densidad por aquí Para que se vea realmente que esta ciudad Pues oye, tiene más habitantes No me parece mal la idea Somos 69.000, estamos ya Hemos pasado el límite De entidades del juego Con lo cual por mucho más que hagamos Ostras esto no está perfectamente encajado Bueno, eso rompe un poquito la monotonía Del tipo de edificios tampoco me parece mal Sinceramente Así que me gustaría añadir aquí Un pelín más si se puede Por ejemplo Para aprovechar un pelín más ese espacio De hecho Y tiene una pendiente Que tampoco me parece tan loca Sinceramente Creo que se puede asumir bastante bien Vamos a ver cómo cerramos entonces Esto hacia aquí La rotonda podía tener un bracito Que saliera para acá Yo creo que sí, no tendría ningún problema En hacerlo Y así cerramos este hacia aquí Hacia aquí Y este no puede tocar allí Porque vamos a Bueno, vamos a hacer una marranada Con el tráfico Con lo cual podemos cerrar un área Un pelín más chiquitaja Por ejemplo, para allá Este viene para acá Perfecto Y el cementerio pues lo conectamos Y lo dejamos ahí No me parece mal que esté así No es la mejor forma de ubicarlo Lo voy a mover con Moved Sabéis que no me gusta mucho mover ítems Que ya hay puestos en el juego Pero claro Si están más o menos bien puestos Si están súper mal Pues casi casi Prefiero darles ahí Un toquecillo Para ponerlos más bien en su sitio Esto compensamos A la altura del terreno Que va a subir un pelín Ahí lo vemos Suficiente para que No se vea el defecto Tan tan brutal Es verdad que no le he alineado perfectamente Es que es difícil Así a ojo Mira, tenemos ahí otro tanatorio Los superpuse Para que tuviésemos más densidad De tanatorios Esto lo hago bastante a menudo De hecho Vale, vamos a borrarlo Y planteamos todo de nuevo No hay problema con eso Muy bien Vale, ahí nos encaja bastante guay De hecho, perfecto Porque podemos poner más Esto es una zona de alta densidad Sin más O sea, no tiene Mucha más historia Es que la ciudad crezca por aquí Veamos más edificios altos Yo creo que esto no Ese cementerio Se va a tener que Lo mudamos aquí Más enfrente Hay una zona relativamente plana Lo que no sé Es cómo llegaríamos ¿Vale? Quizá podemos aprovechar Este pequeño túnel de aquí Y tirar una carreterita para allá Y poner el cementerio en aquella parte Es cierto que no los podemos mover Porque están llenos con Mubit Pero llegarás a estas alturas de la partida ¿Sabéis lo que os digo? Que tampoco me importa demasiado Ya estamos buscando un pelín más La estética Que la gestión O Bueno, que gestión Sabéis que Cities va bastante corto siempre Hagamos el pincel más grande Para quitar todos estos arbolicos De hecho debería hacer una Una pequeña pasada Por todo lo que es esta zona residencial Para quitar todos los árboles Que haya puesto Ojo con el parque Que no me lo quiero cargar Vale, pero todos estos arbolitos Deberían irse fuera Porque al final Ponemos edificios arriba No aparecen Pero siguen No sé qué juego lo renderiza Entiendo que no lo renderiza Pero es como que guarda su ubicación O algo así Entonces pues puede Laguear Básicamente Eso Estos arbolitos para afuera Bien, bien, bien Quitamos No sé Parece que no está haciendo nada Pero estamos quitando arbolicos Que están ahí Mira, se quemó otra vez esta zona Todo arde Todo arde Como decían Bueno Uy Aquí estos arbolitos Mira Estos Es cierto que no pegan Ni con cola Sinceramente Así que lo que voy a hacer Va a ser quitar estos de aquí Así a lo bruto Y compramos con Muppet Una selección de estos Que son más variados Y los pegaremos Y ya está Aquí no los quiero quitar Encima la fallet Porque tampoco es preciso Y por esta zona de aquí Creo que no había muchos arbolitos La verdad Mira que pochos Se han quedado todos estos Como están tan pochos Nos los quitamos de en medio Que total Se renderizan horribles Y además No nos aportan nada Estos están un pelín más distanciados Con lo cual No les estropea tanto La contaminación Vamos a ver Qué tal de contaminación Por aquí Por cierto Hondo Dios Y esto ¿Por qué tanto? Será por este edificio Entiendo ¿verdad? Entiendo que sí Bueno pues A ver No pasa nada Quiero decir Estamos reciclando basuras Es normal que haya contaminación Hasta cierto punto Claro Bueno vamos entonces A seguir zoneando Un pelín más por aquí Como os digo Es un poco Al tuntún No necesitamos tampoco Trabajarlo mucho Sencillamente que crezca y crezca Y si ponemos aquí una avenida Pues hay que ver Donde muere esa avenida Podría morir De alguna forma En ninguna parte También te lo digo A la rotonda ¿Llegará? ¿No llegará? No lo sé Vamos a cambiar entonces Este bracito Creo que puede ser una avenida Aunque luego termine en una calle Bueno al final de una calle Ya está No hace falta mucho más Con lo cual todo esto Blas 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 Estupendo Maravilloso Muy bien Bueno pues seguimos zoneando Un poquito más Me gustaría poder rematar esto Sin estas calles Por todas partes Pero es que no se me ocurre nunca Como tengo un conflicto Bastante serio con ese tema Siempre 20 Eso es Un zoneo aquí Muy sencillo Que no tiene más Pues lo clásico Esto es lo que haríamos al principio De cualquier partida Básicamente O cuando llevamos muy poquitas horas De juego Esto lo podemos traer por aquí Por variar un poco el esquema Lo alargamos un pelín así Y nos vamos adaptando poco a poco A la estructura esta de la autopista Al igual que este Pues puede venir hacia aquí Y luego cerrarse para allá Tenemos pequeñas zonas ahí Para ir complementando Así que me gustaría Quizá desde ese punto medio Más o menos Sacar un bracico Que fuese para allí Viene siendo como este punto de aquí Para unirnos de nuevo Hacia la nacional O algo así Y luego encajar estas zonas Como haga falta No entiendo O sea no sé muy bien Cómo será Pero de alguna forma Las encajaremos Así que no Nos iremos estudiándolo Podemos incluso recortar Esta curva un poquito más Creo que sí Vamos a hacer eso Para unirlo hacia aquí Maximizamos el uso De las zonas Perdón Y ya lo tendríamos Más o menos listo Venga vamos a ver La nacional Se va a unir aquí Esto debería ser Entiendo una pequeña avenida Un poco más ancha Y tampoco espero Que haya demasiado tráfico Sinceramente El tranvía por supuesto Hasta aquí no va a llegar tampoco Que no es preciso Vale se mantiene muy plano Hasta aquí vamos De hecho alargarnos un pelín más Para que la zona plana Termine de abarcarlo todo Genial Y ahora seleccionamos otra vez Lo que viene siendo la nacional Pla 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 Y bajamos otra vez ¿Para dónde? Pues para abajo Efectivamente Este deslope está marcado Maravilloso Bien pues curvas así Es una Es un camino tortuoso Pero es que sabéis Que estas cosas a mí me encantan Por lo que sea No sé Me gusta conducir Por ellas también Tiene su peligro Hay que llevar un montón de cuidaico Ya sabéis Pero no me gusta Bien Lo que no me gusta tanto Es que esto muera aquí Con lo cual seguramente Pongamos algún tipo de remate En esa zona Es que es súper raro ¿Verdad? Estoy pensando Tampoco mucha gente lo utiliza Les pilla demasiado lejos Casi casi Que es posible Que lo mandemos Vamos a dejarlo así por ahora ¿Vale? Porque tampoco me quiero No sé muy bien qué hacer ahí Pero seguramente lo mandemos De paseo En el futuro No tiene mucho sentido Así como está propuesto Sinceramente Bueno podemos incluso Buscarle un pequeño encaje A esta zona de aquí Por ejemplo Hacemos 11 Espérate porque iba a ser 11 Al final me lo he comido Esto es Vale mira 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 Casi Se une ahí casi casi El tío Pues ahí lo tenemos Perfecto Y así podemos abarcar esta zona Porque las terrazas Hombre Deberían ir más bien en paralelo Tenemos que hacer zonas más cortas Por aquí Con lo cual Marcamos paralelas Desde aquí Por ejemplo a 10 Me parece bien Y hacemos que ahora Las terrazas vayan En este sentido A ver qué tal el terreno Bueno no es tan accidentado Como puede parecer Con lo cual no hay problema Dejemos correr el tiempo Maldita sea Si tengo el dedo Pegar al botón de la pausa Siempre Es una cosa Es una cosa Que a mí también me da rabia Bien bueno Pues seguimos Vamos a ver Vamos a seguir planteando Más esquema por aquí Este tenía cuánto Son 20 Si no recuerdo mal Bueno si no he calculado mal Perdón Son 10 10 más hasta aquí Cerramos Perfecto Y este pues que vaya bajando Tenemos ahí esa Tenemos aquí esta otra Nos acercamos un montón A la autopista Lo cual bueno Puede generar ciertos problemas O molestar un poco A alguna gente Pero tiene en casa Quiero decir No está tan mal Y esto pues adaptamos Así y así Vale estupendo La avenida está más gorda Pues que llega hasta la zona final Perfecto Iremos complementando Con más terracitas Por esa parte Y esto Para que tenga alguna unión Con la avenida principal Pues tampoco lo veo mal Porque si no Va a estar como completamente Desvinculada Y eso tampoco es la historia Así que pues por ejemplo Desde aquí mismo Unimos y ya estaríamos Vale Nos queda otra zona Para ir habilitando Que es esta de aquí Cuando bajemos esta parte De hecho lo voy a ir haciendo Para que se quede más o menos claro Como va a ser al final la historia Salimos de aquí Hay un montón de ruido Del tráfico Es súper ruidoso la verdad Excesivamente ruidoso Bajo mi punto de vista Pero bueno Esto corregimos un poco Toda esta pendiente Vale Para que las terrazas Queden más destacadas Y esto ahora No pasa nada Sé que esta hacienda Es un poco una marranada Pero lo suavizamos todo Para que todo termine de cerrarse En su sitio Eso está Todo Todo Bien Y este incluso lo bajamos Un pelín hasta ahí Vale Nos queda un sitio disponible ahí No muy grande Pero suficiente para poner Unas casitas Desde luego que sí Bueno Listo eso Sorbito de agua Ya no lo digo Pero Es que si no bebo Me hago Vamos Me hago polvo Al final de tanto rajar aquí Que es una cosa Vale Y aquí hacemos Once más Bien Nos unimos hacia allí Podemos hacer una curva Vamos a hacer una curva Aunque sea por favor Siempre decir Rapela Una curva Por Dios Aunque sea una solo Venga Pues una pequeña curva aquí Para cerrar esta zona Y ahí tenemos Otro espacio bastante majo No sé para qué Hospitales no nos hacen falta Por aquí Sinceramente Pero quién sabe Podemos habilitar algo ahí En el futuro Podemos cerrar esta zona De una manera muy regular Por ejemplo Tal que así Sin ningún problema Para que tampoco sea todo Perfectamente cuadradote Y ahí nos queda un espacio Que podemos zonear O podemos no zonear Todavía no sé muy bien Qué hacer con este de aquí arriba Es un Es un espacio súper grande Con lo cual Quizá lo mejor sería Hacer una especie de pequeño parque Tampoco estoy muy contento con esto Con Lombard Street Es cierto que si tiene una cosa destacada Es que las curvas son Bueno No son tan irregulares Eso estaría bien Traerlo aquí a esta serie La verdad Pero bueno Iremos estudiándolo Nos queda aquí una zona bastante abierta Quizá para otro hospital Es que esta está muy cerquita No lo sé Quizá para algún tipo de servicio Podemos colocar por ahí Una residencia más de ancianos Por ejemplo Sería interesante La verdad No tenemos muchas Y creo que aunque no lo decoramos hoy Pues no pasa nada Vamos a dejarla puesto por aquí El centro de día Hacia la parte interior Para que tenga menos ruido Y iremos decorando Como veis Tiene un desnivel importante Tiene un cenador ahí Una pérgola de estas No hay problema Y ya iremos viendo Estas pendientes me gustan Porque son así como a doble vertiente Esta zona es plana Para que la carretera Entre completamente plana Vemos que hay muchos más vehículos Utilizando esta carretera ahora Bueno Pues eso me gusta Bien Vamos a ponerles el agua A todas estas pobres personas Vamos a borrar esto Que está por aquí Que está tirado Y voy a reponer el cementerio Antes de irnos de esta zona de aquí Por supuesto Porque si no Al final Pues ya sabéis la gente que no Pues se va a quedar por ahí Y eso Eso no mola Bien Este llega hasta aquí Perfecto De aquí corregimos Para seguir esta línea Este viene un pelín para atrás Este viene para aquí Este para aquí Y este sigue para arriba Vale Y este pues se cierra por ejemplo De aquí para allí Y ya está De aquí para allí De allí para aquí Y todo eso Bueno Perfecto Y este baja por aquí Y se vuelve a encontrar con aquel otro Para tenerlo todo cubierto De hecho Ahí lo tenemos todo cubierto Perfectamente Voy a alargarme un pelín más Para poderlo dejar seteado así Maravilloso Bueno Tenemos demanda de suelo Sobre todo comercial Lo cual no me gusta mucho Porque montan un ruido Que no es propio O sea montan Mira voy a mover de hecho Esto de aquí Me parece a mí Me parece a mí que sí 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 El hospital de hecho Mira me voy a cargar este Porque es muy feote Prefiero el otro Que tiene un tamaño Bastante más importante Sabéis El que es un edificio Este que es como más mazacote Lo vamos a colocar por aquí En este sitio Me parece que encaja bastante guay Y luego ponemos aquí delante Pues una serie de parkings Y un pequeño parquecito Pero me parece que es un buen lugar Para ubicarlo Y así que hacemos Pues vamos a ver exactamente Qué tipo de zona tenemos por aquí Todo oficinas No va a molestar Para nada el comercio Que pongamos en esa zona Lo cual es maravilloso Y quizá podemos poner incluso Una zona interior Por ejemplo De estas que no nos fragmente Mucho los puntos Los fragmenta o no No Veis los preserva perfectamente Hacemos aquí Una pequeña placita Muy poco importante Pero una plaza al fin y al cabo Esto no está simétrico ¿Verdad? ¿Cuántos tenemos ahí? ¿Qué distancia hay? ¿Es impar? Son ocho Bueno pues va a ser difícil Y aquí tenemos ocho más Bueno Mira vamos a aprovechar Esta unión por ejemplo Hacemos una entrada Una salida Pondremos ahí una plaza En la zona media Ah falta una industria Por cierto Lo dijisteis en comentarios Y yo ahí Falta una Es cierto Mira encaja aquí No quiere pero encaja Tira para allí Claro que sí Es como una plaza Normal comercio O algo así Son como dos smartphones O algo así Es una escultura Completamente patética Pero bueno Me parece bien Lo vamos a colocar Y ya está Perfecto Ahí estamos Más o menos centradito Más o menos centradito Podemos incluso pintar un poco Esta zona de aquí Pero es que los arbolicos Se van a quedar Como si estuviesen En mitad de la nada Así que podemos hacer otra cosa Que es seleccionar esto A ver si nos deja hacerlo Sin ningún tipo de snap De hecho lo podemos hacer con alt No Tiene el snap Este de punto Bueno pues vamos a quitar Cualquier tipo de snap Fuera Y unimos este De aquí hasta allí Para tapar un poco Ese defecto Que se vea solamente La parte central Donde están los arbolicos Como con tierra Y así todo esto Se vea más cerrado Bueno Maravilloso Podemos incluso crear aquí Una pequeña zona de ocio Algo así Un pequeño distrito Mínimo Turístico Es verdad que no tenemos Casi nada No lo sé No lo sé Lo iré estudiando A ver qué hacemos con eso Esto cerramos por aquí Por aquí Ya empieza a haber gente Que no por ahí Empieza a haber unos poquitos Plaza Gasol Bueno A ver Por lo menos se llama plaza Lo cual no me disgusta Y así que ponemos todo esto así Zona de comercio Como veis se ha fragmentado un pelín Porque lo que es Los ángulos perfectos Ya no existen en esta ciudad Lo cual es normal por otra parte Pero bueno Tipo de distrito Vamos a ver entonces Yo creo que hay de ocio Es que turístico No tiene mucho sentido O sea Turismo Tenemos Porque es una zona Para mí Bastante monumental O sea No haría falta poner zonas de turismo Como tales Una zona para mi gusto Bonita Con el pequeño Manhattan Nuestra ridícula Venecia Tenemos además Los campos de fútbol No sé Me está gustando más o menos Y esta zona que vaya creciendo Ahí ponemos más comercios De alta densidad Por supuesto Vale saldar Gimnasios Bares y cosas Así que tampoco nos tenemos Que preocupar mucho Por eso de ahí Bien Vamos a ver Más comercios Hay que intentar preservar Siempre separar comercios De las zonas residenciales Para no marranearles todos Esto puede ser una zona Residencial Sin ningún tipo de problema Perfecto Y las que están más cerquita De la autopista Yo creo que deberían ser oficinas Porque el ruido al final Molesta Y no tiene mucho sentido Poner edificios residenciales Por ahí Con lo cual Todo esto van a ser Así oficinas Pero bien No nos piden ahora Ningún tipo De suelo De esa clase Vale Pero No lo veo mal De hecho Mira podemos poner Una pequeña línea aquí A ver no La línea La ponemos con esto Una línea de cuatro De oficinas Por ejemplo Y toda la zona exterior La ponemos de comercios Los del centro de día Van a tener un festival Todo el rato Que flipas Pero bueno Yo creo que tampoco es tan grave Y hasta aquí ponemos esto Y ponemos una línea de oficinas También por aquí Para Bueno Que el ruido no se extienda mucho Y aquí una zona residencial De alta densidad Igualmente Vale Bien Bueno Pues ahí va creciendo la ciudad Yo creo que sí Para que se vea un poco más denso El núcleo principal Y luego quizá deberíamos ver Que hacemos con estas zonas De tantos arbólicos Creo que cuando las trabajemos Un poco Las decoremos No se van a ver tan tan raras Sinceramente Bueno El cementerio Hemos dicho Que lo podemos tirar Tirar no Colocar más o menos por aquí Es que tirar suena un poco feo Vamos a ver exactamente dónde Ahí hay pendientes Además tenemos que poner Un caminito sí o sí Puede ser un camino de este tipo Sin ningún problema Que habrá que hacer Una zona relativamente plana Para que no se nos quede Como si lo tiramos de un tejado Ya sabéis cómo va esto Seleccionamos esto Más o menos una zona plana Por aquí A ver si puede ser Vamos a romper un poco La parte trasera Y ahora la compensamos así Para que el desnivel No nos lo cargamos de todo Pero hacemos un pequeño hueco Para el cementerio Por lo menos Que quede ahí bastante bien situado Bueno Medianamente bien situado Por ejemplo por aquí Perfecto Creo que sí Bueno Deberíamos poner también Un tanatorio Me parece a mí Yo creo que sí Un tanatorio o dos Si te descuidas Porque uno solo Es que no da mucho servicio Es una lástima Pero no da mucho servicio Vamos a partir esto Justamente por esta línea Para poder hacer La entradilla Ahí al cementerio Y ahora podemos ir Con Movit Esto es Seleccionamos Y ponemos una pequeña Entradita así Para que muera la carretera Adentro Como hemos hecho otras veces Que simule por lo menos Que los vehículos entran O algo no sé Y esto lo podemos borrar Ya definitivamente Que no pinta mucho Muy bien Desde aquí lo que vamos a hacer Va a ser cruzar Más o menos por aquí debajo Va a ser un poquito Un follón Pero creo que se puede Sí que es cierto Que pasar por debajo De este carril Va a ser una cosa Un poco más dificultosa Que yo creo que es mejor Sobre elevar Incluso este pequeño Tramo de carretera Pero claro Estos no soportan Tramos elevados Que yo sepa ¿Cierto que no? No Aparece una cosa Que no Una cosa que no es Pues podemos poner Un tipo de calle normal Para cruzar por ejemplo Un tramo al otro Es que me da un poco de rabia Que estas no tengan puentes La verdad Podrían ser los No son originales del juego Con lo cual deberíamos entenderlo Podríamos pasar por aquí arriba Y luego meternos por allí Yo creo que más o menos Sí voy a hacer primero El puentecito sobre elevado ¿Vale? Luego vamos a compensar Las alturas Mira si aparecen los donuts Por encima de las carreteras Esto es un poco feo Tiramos este Lo cerramos para acá Perfecto Este lo cerramos un pelín más Para acá Lo ponemos ahora Lo subimos un poquito Control H De estos dos puntos Por ejemplo A esta altura Es mucha o es poca Suficiente Pienso yo Bien Y luego ya nos tiramos Por ahí debajo Que yo creo que hay bastante margen Para llegar sin ningún tipo de problema Vale Conectamos el cementerio Vamos a ver Con la calle que hemos seleccionado Antes Que era la más básica Que no tenía mucha decoración Tampoco Y pues tendrá que llegar Hasta allí arriba Creo que no es muy difícil Creo que tampoco hay que hacer Con desmalabares Porque la pendiente No es muy exagerada O sea Esto puede ir directamente Ponemos el snap de nuevo Por favor ¿Vale? Ya conectamos desde aquí Vamos trepando poquito a poco Altura 3 metros No Llévame la del terreno Por favor Y nos unimos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno Que nos ha forzado A un punto sobre elevado Porque tiene una pequeña caída No pues hacemos que suba el terreno Que no hay ningún problema con eso Esto es Ponemos por aquí Y luego esto lo unimos De vuelta para allá Tenemos el cementerio unido Bueno unido A medio unir Ahora hay que traer este De vuelta Podemos bajar 0 metros Por favor No me subas más Déjame vivir Ahí a 0 metros Y hacemos una pequeña zona de paso más Dios bendito Ha hecho al final Un poco lo que le da la gana También te lo digo ¿Dónde está este puntito? ¿Lo conseguiremos encontrar? Va a ser difícil de hecho Lo que podemos hacer siempre Es filtrar por el tipo de segmento que sea Que es este Vamos a marcar este trocito de aquí Este nodo Control H A la altura final Que viene siendo esta ¿Vale? Ahí pasamos sin ningún problema Bien No hemos marraneado mucho La zona me parece Así que tenemos una Una incorporación difícil Tampoco tan difícil Lo que se va a tener que ser Más bien a ese punto de ahí arriba Que de hecho Como veis Se ha quedado como muy arriba Este se ha venido un poco Se levanta más de lo que me gustaría Ahí más o menos Bien Estupendo Bueno Bueno Madre mía Y de aquí Nos podemos unir tranquilamente Hacia ese puntito Porque está a una altura Bastante decente Dios 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 bendito Por favor Increíble Espérate que va a ser la miniatura Claro Faltaría más Todo arde Todo arde Todo el rato Hay que poner otro departamento De bomberos Con helicópteros Pues que Claro Este incendio ¿Cómo lo controlan? O sea Este incendio ¿Dónde termina? Quiero decir Si lo dejamos ir un poco más Acaba con todo el mapa ¿Verdad? Es que es completamente Había un montón de árboles Lo cual Por supuesto Favorece la propagación Pero mira 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 Es que es Pues como en la realidad O sea No sabes por dónde atacar el incendio Un incendio así ¿Por dónde lo atacas? Es que es complicadísimo Tienes que dejar perder zonas Tienes que decir Bueno Pues vamos a dejar Que se queme toda esta zona de aquí Y salvamos esta Hacemos un cortafuegos El laguito Este El río Nos va a servir como cortafuegos Parece que más o menos Podría incluso servir No lo sé Tiene mala pinta Espectacular Bueno Vamos a dejarlo un rato a arder A ver hasta dónde llega No sé Podemos subir el presupuesto De los bomberos más Me refiero Porque yo creo que está bastante arriba Vamos a quitar esto Bien Presupuesto de bomberos Pues un poco más 150% Es una pasta A ver Es cierto que no nos falta dinero Ni muchísimo menos Pero Dios bendito Es que estamos ahí todos locos Que se haga más helicópteros ¿Cuántos saldrán más? No llega aquí el servicio de basuras Mira qué tontería Qué tontería Porque esto no está bien No hemos estirado este punto lo suficiente Esto Super ponemos un pelín más Para que esté conectado Y pueda llegar ahí un camión de basuras Otro helipuerto Me parece a mí De los bomberos ¿Cuántos vehículos han salido de aquí? Tiene siendo este Si no recuerdo mal ¿Cierto? Tenemos tres Ah pues no sale más No este es el médico Perdón Este es cuatro helicópteros en uso Muy pocos Muy pocos Para lo que esté Se está montando allí Hay muy poquitos Deberíamos poner más La verdad ¿Dónde? Ese es el tema ¿Dónde? ¿Dónde? Podemos mover el vallado Yo creo que lo podemos llevar Incluso mira Vamos a llevarlo a la zona De esta del petróleo Me parece una cosa Bien Una cosa bien Porque además creo que En cuanto a helipuertos Deberíamos tener otro más aquí Una parada de helicópteros Sí porque al final Esta es gente de pasta Donde yo creo que tiene sentido Como bien decía Por comentarios Que aterricen Unos cuantos magnates Ahí a controlar sus negocios ¿No? Puede estar por ahí La parada de helicópteros principal No quiero integrarla mucho Me gustaría alejarla En parte de las chimeneas Y también de los depósitos Estos de aquí Pero por ejemplo Vamos a ver bomberos ¿Cuántos tenemos por aquí? Tenemos una No tenemos una central de bomberos propia Madre mía Esto me lo dijiste por comentarios Y se me pasó completamente Quitamos el rodán aquí Para que se vea por delante Estas cosas tan feotas Y ponemos una central de bomberos Ahí mínimo De hecho Vamos Pondría dos Por lo menos Puedo poner otra más Por aquí Tranquilamente Y el helipuerto de bomberos Vamos a colocar otro Aunque sea un poco un despropósito Quizá hacia aquí mismo Me parece bien Me parece bien Aunque lo podemos independizar Un poquito más Lo podemos alejar ligeramente Quizá quede mejor No lo sé No lo tengo muy claro Pero podemos salir Por ejemplo Pues hacer una línea En paralelo Buscándole aquí a para vías De esta zona de aquí abajo Hola ¿Estáis? No están A ver Tenemos todo desactivado Por eso no están Bien Pues más o menos desde aquí Pienso yo Rodan aquí Si lo podemos desplazar Y colocarlo justamente Aquí en este extremo Más apartadito Me gustaría bastante Más o menos por ahí Para que no esté justo delante Pienso que no está mal ahí Vamos a cambiarlo Por un tipo de carretera Que por lo menos Parezca que es todo igual O sea Quiero decir Que se termine uniendo ahí Que si no queda un poco raro Esto lo movemos Para aquí Para cerrar el caminito En principio Debería estar bien conectado Y funcional Y este pues lo podemos tirar Tranquilamente Vamos Lo hacemos así Y ya está No hay ningún problema Vamos a poner otro No me gusta la idea De hecho es que es demasiado Para una zona como la que tenemos Ahora mismo Para esta ciudad Me parece una barbaridad Pero bueno Todo lo que haga falta Yo que sé Ahí salen los helicópteros Saldrán cuatro más Estupendo Pues ya tenemos Hemos duplicado el servicio Dios Bueno Se va a cortar el fuego Porque al final Todo esto no va a poder arder Por supuesto Pero madre mía Y por aquí los árboles Están un pelín más distanciados Es que es feísimo Es como un agujero negro Mamma mía Bueno La zona del centro Ya se está reparando Por lo menos Creo que estaba con un tema De un cementerio Por aquí Si no recuerdo mal ¿Verdad? Esto está funcionando No tiene agua Eso es lo que nos faltaba Darle servicios Básicamente Bueno Pues servicio para esta gente Faltaría más De aquí hasta aquí Y listo Así Vale Me ha descolocado tanto El tema del incendio este Que no estoy muy seguro De qué es lo que iba a hacer Lo siguiente No estoy nada seguro Sinceramente No me queda nada claro Que es lo siguiente Que íbamos a hacer Vale Esto está listo Creciendo esto Maravilloso Así la industria Que nos faltaba Por colocar Que era una Una harinera Una electroharinera Alguna cosa de esas Vamos a ver exactamente Me decís Rapela Pero mira bien Es como Mira vida La panadería Bueno pues hagamos pan Claro El pan está riquísimo Así que hay que hacer pan Anda Esta gente No tienen agua Los pobres Yo creo que es un buen sitio Para colocarlo así Terminamos rematar Además aquí está la zona De los Vamos a ver esto Esto es la que hacen la harina ¿Verdad? El molino de harina Pues cerquita Cerquita Me parece bastante elegante Que esté puesto La panadería Así que se vincula De una forma un poco rara Vamos a arrastrar este Un pelín Hacia el interior A ver si podemos bajar Esa calle Vale Que de hecho Las cambié En el episodio Que se fue Todas de carajo Básicamente Las cambié Deberemos volverlas A sustituir por estas Que son mucho más No sé Más rurales Incluso que estas Que se ven Sinceramente Nos falta agua Por varios sitios aquí Dios que desastre Vamos a intentar Arreglar eso ya mismo También Faltan algún trabajador Por ahí No pasa nada Ya rodaremos Vamos a poner Esta zona asfaltada Con un asfalto Pues más rural Más castigado Lo cual me parece bien Y además es que Sobre todo en las intersecciones Los nodos No se ven Esas parches verdes Tan tan feotes Que se pueden arreglar Poniendo decals Pero es que prefiero Que vengan a por mí Prefiero que vengan a por mí Sinceramente Bien Vamos a ver todo esto Bien cambiado así Y la zona de las granjas Pues ponemos caminos de tierra Que yo creo que tiene más sentido Que ya lo hicimos De hecho Esto es como una especie De pequeño de llavi Muy bien Vale Estas son las de Tirt Que son básicamente Pues de tierra Y punto Y se unen además Bastante guay Para como hacen Otras carreteras Se unen de una forma Más o menos decente Y estos caminitos Que sean todos de tierra Aquí no hace falta Ni asfalto viejo Ni nuevo Esto es una zona de campo Y punto De hecho se van a vincular Bastante guay Bueno Hasta cierto punto Con estas de aquí Que me gustaría un montón Ese tipo de textura Pero no tenemos disponible Falta agua por aquí también Por favor Y además falta Sacar más material de allí ¿Veis? Estamos produciendo Demasiado grano Para lo que estamos procesando Habría que mirar esto Más adelante Por cierto Esta me la he cargado otra vez Vamos a dejarlo así Vale Bueno vamos a ponerles Primero el agua A toda la gente que le falta Que no son pocos Madre mía Esto es que claro Como fue el capítulo aquel Que no se pudo grabar Luego lo hice fuera de cámara En plan rápido Porque tenía que grabar Y salir corriendo básicamente Bueno salir corriendo No salgo casi de casa Ya me entendéis Pero tenía que hacer otras cosas Y se quedó así a medias Vale Falta agua para estos pobrecitos Madre mía Vamos a ver Agua y agua Perfecto Vamos en pausa por favor Perfecto Ahora sí ¿Qué le falta a esta gente? Vamos a ver Faltan trabajadores Es normal Es normal Deberemos hacer crecer Este pobrecito un poco más Dios mío Mira mira Un salta del fuego Menos mal que ya Hay menos Los helicópteros Siguen trabajando por aquí Sí veo algunos A los otros le pilla Un pelín lejos Aún así no es mala No es una mala apuesta Haber colocado más Bueno ha ganado el equipo de fútbol Por lo visto Porque somos todos súper felices De repente Qué cosas eh Como la vida misma Bueno No pasa nada Vamos a ver Vamos a ver Estamos con esto Con este caminito Que va a bajar un poco más De esta parte de aquí Para poner el tema De la panadería Y hacemos el pan Vamos súper cerca Donde lo estamos procesando Las harinas Y ya está Ahí por ejemplo Maravilloso Queda un pequeño desnivel ahí No me parece mal Pero no acabo de entenderlo Vale sí Ya lo entiendo Vamos a tirar este un pelín para arriba Este también Y este también Lo subimos ligerísimamente No hace falta que sea una barbaridad Pero lo suficiente Para que ese defecto Bueno queda una cuesta abajo aquí Una cosa que sí que me gustaría hacer Por cierto Sería poner Donde están los cerdicos Pues como mínimo Unos pocos árboles O algo así Para que tengan un poco de sombra Es que si no Nos estamos tostando ahí al sol Antes de ¿Sabéis? Eso me da un poco loco A ver Bajamos esto Creo que estos árboles Son bastante grandotes Y sí Estos de aquí Shift P Para poderlos poner Donde no salga del pie Eso es Le ponemos unos poquitos árboles Anda Esto claro Contamina Hay que mirar De ponerlos en sitios Donde no se vaya a ver Tan tan feote Y así las vacas Y así las vacas Y así las vacas Y los animalicos Se pueden tumbar Un poco a la sombra Básicamente Vamos a poner Algunos más De los que se vean Súper verdes ¿Quiénes son? No Estos son súper pequeñitos Vamos a ver Estos van a ser más densos Quizá Medium Ostras Súper chiquitajo Tengo tantos Tengo tantos Que no sé ni los que hay Sinceramente Mira Pues unos poquitos árboles O sea Por rellenar un poco Estas zonas Mínimamente Me parece una cosa Más o menos interesante Me lo habéis dicho En otras series también Rapela Ponemos unos arbolicos A los cerdos A las vacas Que están ahí Tostándose al sol Y yo como Pues sí Bien Bueno Vale Tenemos aquí la harinera Perfecto Vamos a ver Qué tal va esto Edificio histórico No Este de aquí ¿Qué le falta? Faldan más trabajadores Habrá que poner más trabajadores Por supuesto Habrá que hacer crecer esta zona De hecho Seguramente tengamos que setear Algunos de estos distritos Como adiós a la escuela Para que la gente No estén tan formados Porque si están muy formados Llega el punto En el que no trabajan No hacen Ciertos trabajos Lo cual Pues también Es bastante comprensible Vamos a traer esto Para aquí A ver si podemos poner Otro molino más De harina Me parece interesante Ya que estamos teniendo Un uso súper intensivo O sea Muy poco intensivo Me refiero De los campos Están de hecho La mayoría sin explotar Con lo cual Esto es cerrado para acá Y vamos a intentar Creo que no sé Que nos va a dejar ¿Verdad? Estos edificios Sí que se pueden replicar Todas las veces que queramos Vale Bueno Más o menos Hombre A ver Quiero decir El parking Quitame de ahí Por si puede ser Si pudiera ser Ahora sí Es esto ¿Cierto que sí? Molino de harina Bien No hay materias primas Suficientes Eso es porque no han llegado Los caminos todavía No te preocupes Que ya eran llegando Y en esta parte de aquí No he puesto otra vez El mod para quitar Los vehículos de la industria Porque es que es una ida de olla Que es que el juego aquí Vamos Se le va muchísimo 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 Pero podemos poner Unos pocos más Como el tráfico está bastante mal Vamos a poner No Vamos a poner Unos poquitos más Porque como os digo En el siguiente Activaré el mod Y si era parte De este tráfico Tomar por saco Es que hay una barbaridad O sea De vehículos aquí Mira cuántos Hacen spawn De este almacén De cada uno Hacen 25 camiones 25 camiones Muy loco Muy loco eso Pero bueno Tampoco pasa nada Minuto 31 Madre mía Nos estamos yendo En este capítulo Esto está bastante bien Va creciendo Poquito a poco Se ha quemado un poco Esto ya también Un anciano pirómano Lo han mudado de sitio Vivía antes aquí Y lo han traído para allá Por lo visto Bueno en fin No es todo lo malo Quiero decir Pobrecitos Ay 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 ¿Qué más? Iba a hacer algo más En este capítulo No me acuerdo Vamos a hacer crecer Mira el pueblo este de La Granja Me parece que tiene mucho sentido Porque realmente Ha crecido un montón En esa zona de la industria Faltan trabajadores Y como faltan trabajadores Pues vamos a tener más Es cierto que la demanda Es muy baja Existe un pequeño pico Que estamos absorbiendo Por aquella zona de allí Podemos incluso hacer Una pequeñísima rebaja fiscal Para esta gente Para motivarlos a venir aquí Por ejemplo A vivir al campo Yo creo que sí Vamos a hacer crecer Estas calles De una forma súper errática O sea no quiero que tengan Un seteo concreto Por cierto Si quitamos Si no quitamos El propanarquí Se nos quedan los arbólicos En mitad de las cosas Y eso tampoco es Tampoco gusta mucho Vale Bueno pues seguimos ampliando Un poco más Vamos a hacer carreteras Que queden así O sea Sin conectar a ninguna parte ¿Vale? Que sean un poco como Que den la sensación De que el pueblo Sigue en expansión O algo así Este pueblecito Es súper chiquitín ¿Vale? Este para acá Este puede crecer un poco más Para acá Este puede incluso Buscar la unión Con aquellas zonas Eso es Vamos a hacerle Pues eso Que crezca en importancia En tamaño Poquito a poco Y este pues puede venir Para acá O sea que hay unas rutas O sea Inverosímiles ¿Vale? Las calles que sean Como muy absurdas Que crezcan en torno A toda la zona principal Madre mía Tío Duele ver eso así Un poco Y este pues puede venir De aquí hacia aquí Tranquilamente Ponemos un poquito más De zoneo Este se puede cerrar Para acá Sin problema Este incluso puede ir Trepando un pelín más A altura No sé por qué Estamos ahí Llevando alturas Un poco a lo loco Pero bueno Sin problema Este puede crecer Un poquito más Vamos a hacer Que el layout Sea como un pelín más plano Acercándonos a estas zonas Y evitaremos también En la medida de lo posible Pues contaminar mucho ¿No? Estas zonas Si es posible O poner casas Dentro de las zonas Muy contaminadas Bien Nos piden Nada En cuanto a comercios Nos piden cero Ahora mismo Estamos aprovechando Las zonas que ya pusimos Nos quedamos en electricidad Ahí Debería ser que no Pero vamos a comprobarlo Pues efectivamente sí Vamos a conectar Uno de baja tensión Desde aquí hasta aquí Por ejemplo Y ya tenemos Energía eléctrica Sin problema Para esta gente Bueno Esto va a ser zoneado Así O sea Todo un poco a lo bruto Por dentro Por fuera Sin ver muy bien Que pintamos Y que no ¿Vale? Quiero que aparezcan casas Así súper aleatorias Que esto Luego al final En los pueblecitos Mora Muy bien Tenemos un distrito propio aquí No creo que deberíamos tenerlo ¿No? Bueno sí que lo tenemos De hecho Es este El de Plaza Llorona Vale Pues Plaza Llorona En ley Vamos a decir Una pequeña rebaja fiscal O sea Impuestos Aumento Rebaja de impuesto Rebaja de impuesto En zona residencial De baja densidad Sí por favor Un poquillo A ver si motivamos A la gente Para que vengan aquí A vivir Y de hecho Pues la ley de adiós a la escuela Es un poco cruel Es un poco cruel Pero me parece Me parece que nos va a beneficiar De cara Bueno A corto plazo Porque si tenemos aquí Gente menos formada Serán estos Los que vayan a trabajar En las zonas de granjas Por supuesto Si los tenemos ahí Por ejemplo Aquí Preferirán trabajar allí Harán recorridos enormes Tirarán seis meses Para llegar a su destino Y saturarán el tráfico De todas partes Y tampoco es el menú ese Mira los aviones Se han vuelto a poner estos Es que Qué diferencia Es brutal La diferencia entre estos Y los otros Es exageradísima Pero bueno No nos importa mucho Quiero decir Hay que ir mirando Esas cosillas Ah y el puerto Me habéis dicho Que ponga el puerto por aquí No estoy muy seguro No sé Si no lo ponemos ahí Realmente no sé Dónde podría andar Podría andar también Por aquí por ejemplo Pero tenemos un montón de ferries Cruzando esta zona Que en principio Sería muy poco profunda Entiendo Así que seguramente Lo coloquemos De una manera un poco cheta Por aquí afuera ¿Qué más decíais? ¿Qué más decíais? Esto estaba un pelín Bueno un poco hacia el exterior No me preocupa mucho El dique seco este Que está un pelín hacia afuera Y yo creo que ya estaríamos ¿Podemos dar una vuelta por ahí? Ah no 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 Para 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 el parking Claro hombre Ya digo Me está faltando algo Sí 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 Esto es muy ancho Bastante ancho Esto es un pelín menos ancho Vale Vamos a poner aquí un parking Pues como mandan los cánones Ya sabéis El hospital además Me parece que tiene un montón de sentido Que tenga un parking Aunque sea un poco Un meme ¿Sabéis? Pero si no tiene un parking En una zona de hospital Pues ya me diréis ¿Qué hace la gente? Así que onda Espérate que esto se ha quedado Así como en dos niveles Una cosa súper rara Vamos a bajar entonces Este de aquí Prefiero Control H Vuelve a la altura original Por favor Tenemos una pendiente Ahí un pelín fuerte Pero tampoco me parece ser un abuso Y sí que este Por favor Pues hombre Debería recuperar la altura Del parking Por lo menos Sí que tenemos que tener Todo el parking Exactamente En el mismo punto Porque si no lo hacemos Que sea este Pfff Mira mira Me da por coneta Dios bendito Control H No control Z Deshazme eso por favor No va a poder ser Control H A esta altura Todo ¿Vale? Ostras Oy 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 Esto no va a poder ser Esto no va a poder ser Vamos a ver Ostras Dios No 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 Es que si ponemos aquí Las decals No van a salir Creo Es posible que sí Mira el presupuesto Los bomberos Lo que se están llevando Se están llevando lo más grande No pasa nada Porque hay incendios Pero luego lo bajaremos Por supuesto Es que estas decals No sé si se van a ver Por encima O no se van a ver Tengo mis serias dudas Sinceramente Vamos a verlo Bueno Se ven bastante más De lo que yo esperaba Por lo menos Verse se ven Lo cual no está nada mal Mira Viene parking Para la zona del hospital Y de hecho pondremos más Estupendo Bueno pues mira Ni tan mal Esto lo podemos Retraer un poco O poner incluso La zona para Personas con movilidad reducida También ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro además Es un hospital O sea Que en ningún sitio Tiene más sentido Que aquí Pienso yo Van por aquí Van por aquí Otras Mira casi que Hemos maximizado El uso del espacio Seleccionamos estos Con movilidad Para copiarlos del tirón Y así no tenemos que ponerlas De una en una Sino por lo menos De dos en dos Ponemos estas por aquí Estupendo Maravilloso Y estas Las rotamos 180 grados Ahí Vale Y estas por aquí Bien Genial Lo ponemos cerquita De la salida Que es lo que van a utilizar Para cruzar de un tramo a otro Muy bien Muy bien Podemos Si hacemos una unión Nunca lo he comprobado Esto como queda Sinceramente Vamos a hacerlo Y quizá Todo explote un poco Si conecto desde aquí Hasta aquí ¿Qué es lo que me haces? Citis No lo sé Vamos a ver Vale Vale Sí Me hago cargo No te preocupes Ya gestionamos eso Un poco mejor Y por aquí Por ejemplo Si hacemos una salida Pues nos queda una cosa Bastante horrenda Que no me gusta nada Vamos a dejar este parking Así cerrado No me parece nada mal Que esté cerrado Y que muera Y el parking Sin ningún tipo de problema Por ejemplo Tengo una zona de entrada Habrá que hacer zonas de paso Sí Hacia la zona del hospital Pero será en siguientes capítulos Que este se va de un poco Bastante largo Yo creo que sí Vale Dicho que era corto Pues eso 40 minutos Cortísimo Lo típico de siempre Vamos a darnos una vuelta En un vehículo Que hace mucho tiempo Que no pasamos por algunas zonas Como por ejemplo Pues qué sé yo Mira Cima Lafayette Me parece interesante Cima Lafayette Empieza a oler un poco fuerte Habrá que revisar esto Dios ¿Qué pasa con los fallecidos? Por favor Si tenemos un montón de servicio El doble del necesario Pero no funciona Porque necesitaremos poner aquí Un pequeño cementerio Seguramente escondido En mitad de la colina Pero bueno Será para el capítulo siguiente Como os digo Vámonos en un coche de policía Que lleva un montón de ritmo Podemos ver cosas interesantes Villa Magnolia Bueno es que va a parar muy cerca ¿Sabéis? Propiedad en la oficina de correo Viene para acá Bueno es que va a parar muy pronto Este va a ser un recorrido Poco importante También tenemos que poner Los taxis Por cierto Va a trabajar En Plastic Perfection ¿Dónde está esto? Bueno A la zona industrial Pues oye mira Es un recorrido Que nunca hemos visto Así que nada gente Yo me despido Nos veremos en el siguiente Que sea dentro de muy poquito Muchísimas gracias por verlo Por supuesto Como siempre Y hasta pronto Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.